Ya terminando este año 2021, ya en los balances finales, entre semana tuvimos una muy importante reunión en donde todos los jefes y jefas tanto de UDAI, de Unidad de Atención Integral, como de oficinas de todos los puntos del país, con la directora ejecutiva de nuestro organismo, Fernanda Raberta, en donde se hizo un balance de la gestión y sobre todo las políticas públicas que a través de la ANSES, a través de Fernanda Raberta, llegaron al Ejecutivo, en donde distintas políticas públicas del año 2021 fueron, y creemos que fueron realmente muy importantes para nuestro organismo, como el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado para aquellas madres, para aquellas mujeres de más de 60 años que no contaban con todos los aportes necesarios para alcanzar su derecho a jubilación, pudieron alcanzar ese derecho con el Estado, reconociendo esos años en donde criaron, en donde cuidaron a sus hijos, en donde tuvieron a sus hijos en nuestro territorio, en nuestra provincia, en nuestra localidad. En la ciudad de Trelew aproximadamente unas 300 madres ya alcanzaron su jubilación. Desde el mes de octubre que estamos trabajando con otra de las políticas públicas fuertes que tuvo este 2021 por parte de nuestro gobierno nacional y la ANSES, que indudablemente es la jubilación anticipada. Ya alcanza cerca de 100 ex trabajadores de la ciudad de Trelew, trabajadores y trabajadoras, en su gran mayoría son hombres y en su gran mayoría son textiles, insisto, más del 90% son hombres, algunas mujeres también.